Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Bien, vamos a trabajar hoy todavía con un poco de equivalencias lógicas, pero antes de comenzar directamente con lo de hoy, hay una de las leyes de ayer que requiere una pequeñita discusión acerca de la importancia que tiene cierta propiedad que de cierta manera es bastante ignorada o infravalorada, por decirlo así, porque las implicaciones que tiene en realidad son bastante, por decirlo así, importantes, vamos a decir. Entonces, estoy hablando de la ley asociativa. Entonces, antes de directamente ver también las explicaciones que tiene en lógica, voy a plantear una pregunta inicial. ¿Conocemos todos? ¿Qué es esto? ¿Tenemos todos noción de qué es esto? De verdad. Bien, esto es una sumatoria. Esto es lo que expresa simplemente es una suma de varios términos donde la suma o el término que se está sumando en sí cambia en función del valor de i, el cuyo valor de i va incrementando en uno luego de cada suma, ¿no? Ok, pero ¿qué es lo que me garantiza a mí que esta suma yo la pueda hacer de la forma en la que a mí se me apetezca? ¿Y sepa que voy, y sepa yo que voy a llegar al mismo resultado siempre? Bueno, la respuesta es la ley asociativa. Entonces, nosotros sabemos que esta suma de aquí arriba, en realidad yo la podría hacer así. Podría hacer a sub 1 más a sub 2 más el resto de términos. Pero esa suma de a sub 2 con el resto de términos la puedo hacer como a sub 3 más el resto de términos y esa suma se puede seguir iterando de esa forma. Hasta llegar al punto en el que los últimos dos van a estar algo así. Podemos hacer la suma de esa forma o podemos hacerla alternativamente sumando a sub 1 con a sub 2. Podemos el resultado sumarlo con a sub 3, el resultado sumarlo con todos los términos que van a continuación hasta llegar a a sub n y sumar, sería así, y sumar todos estos términos. Con a sub n. Eso sería también una forma distinta de realizar la suma, pero en ambas llegamos al mismo resultado porque estamos aplicando la ley asociativa para la suma. Entonces, realmente las sumatorias existen como tal debido a que la propiedad asociativa o la ley asociativa nos permite expresar todas estas diferentes formas, y todavía hay más de hecho, de escribir o de calcular las sumas, son todas las mismas. Así que el uso de paréntesis en sí está de más. Ahora, en lógica, lo que sucedería es esto. Si yo tengo p sub 1 o p sub 2 y esto lo hago o p sub 3, realmente esto no necesito yo de sus paréntesis porque puedo empezar a agruparlos en el orden que me apetezca y va a dar el mismo valor de verdad. Así que yo podría escribirlo simplemente como p sub 1 o p sub 2 o p sub 3. Bueno, me hacen una pregunta, quiero responder, porque me preguntan si la propiedad asociativa en los números es algo axiomático o demostrativo, o sea, algo que se demuestra. La pregunta es interesante porque abre las puertas a un nuevo mundo que lo van a descubrir, los que son de matemáticas en el curso que va posteriormente a este. Ese curso se llama estructuras algebraicas. Cuando uno estudia estructuras algebraicas, uno empieza a abstraer un montón de cosas que son propiedades que uno va aprendiendo sobre los números y pues resulta que pueden encasillarse en diferentes tipos de estructuras que cumplen ciertas características. Entonces, resulta ser que los números reales como tal caen dentro de una estructura en la cual la ley asociativa o la propiedad asociativa es un requisito. Por lo tanto, sería axiomático, es decir, algo que vamos a dar por hecho que se cumple. Bien, entonces, vamos a decir que sería algo axiomático. Bien, entonces, estábamos con la parte de lógica. Tenemos entonces que si yo hago una cantidad finita, pero de cualquier tamaño. De disyunciones, así como lo hicimos arriba. Entonces, no importa el orden en el que hagamos o que vayamos seleccionando las proposiciones o que vayamos realizando las disyunciones en la creación de nuestra tabla de verdad, porque eso va a dar igual en todas las formas. Entonces, cuando la conectiva es la misma, solamente en el caso de disyunción y de conjunción, pero solamente cuando la conectiva es la misma, nosotros podemos quitar o agregar paréntesis en el orden que nosotros queramos o veamos conveniente debido a la ley asociativa. Y pues, para que tengan una notación, que en sí no la vamos a usar mucho en el curso, pero pues, para hacer una analogía, la sumatoria al final es una forma de escribir varias sumas. Entonces, aquí vamos a hacer algo así como el nombre me lo invento, pero es como una disyuntoria, porque vamos a hacer un símbolo de disyunción grande. Con los índices y así. Aunque esto no sería igual, sino que como equivalente. Y lo mismo se puede hacer con una conjunción. Sería una conjuntoria o algo así. Y bueno, vamos a ver propiedades, igual que la sumatoria. Habría que verse. Habría que irlas analizando una a una. Sí cumplirían algunas, pero sería mejor analizarlas individualmente. Por ejemplo, aquí cosas como multiplicación por un escalar, pues no tendría o por un número constante no tendría sentido acá abajo. Pero sí podría ser, por ejemplo, renumeración de índices. Eso sí podría ser. O es que cuando como cuando esto se puede escribir desde o se puede escribir de esta forma. Donde M claramente tiene que ser un número menor que N, pero mayor que 1. Entonces esto también se podría escribir en esta de abajo. Esto podría verse equivalente como. Algo así. Sí. 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 Sobre todo propiedades que tengan que ver con los índices y podrían aplicarse porque eso no es propiamente de la operación en sí, sino de la indexación. Entonces, sí, ese tipo de propiedades sí podrían llegar a cumplirse también en este tipo de operaciones de lógicas. En este tipo de operaciones de conectivas lógicas, solo que hay que ir mejor revisando una a una en lugar de asegurarlas para todas. ¿Ok? Ahora, un detalle importante que aunque no es necesario que lo aclare, es recomendable que lo haga. Y es que si nosotros tenemos una operación de conjunción, por ejemplo. Y luego va una disyunción. Aquí es imposible que nosotros quitemos estos paréntesis. Desde el momento que tenemos dos conectivas diferentes, tenemos que llevar bien la cuenta de dónde van los signos de agrupación. Porque sucede bastante, como vamos a ver en unos ejemplos de abajo, suele suceder de que tenemos proposiciones que, por ejemplo, este de aquí, digamos que puede ser más complicado. Cosas como esta. Voy a poner aquí. Q o R, entonces. S. O y que luego va C, si, solo si. U, estoy inventando. Aquí no es algo concreto. Y después de todo esto va otro paréntesis. Y después le quedó IP. Entonces, imagínese que a usted le queda esto, hace todas las simplificaciones y al final le queda algo de esta forma. A o B. Y usted quitó los paréntesis y le quedó IP. Por alguna razón quitó estos paréntesis de aquí. Y le quedó IP. O, para que quede todavía más claro, digamos que aquí no hay un O. Sino que le queda una implicación. Algo así. Entonces, usted, cuando lo simplifica todo, le queda un A o B. Entonces, usted, bueno, dice, ya simplifiqué esto, me quedó A o B. Entonces, ahora simplifico B con P. No, eso no se puede hacer. No podemos crear paréntesis si no estaban, cuando las conectivas son distintas. Aquí no hay que olvidar que este OP estaba unido. Estaba conectado con todo lo que resultó de aquí. Así que algunas veces nosotros tenemos que poner los paréntesis. O mejor dicho, no tenemos que quitar paréntesis que. Que aunque estemos simplificando. No solamente es quitar los paréntesis. Porque les digo que ha pasado en diferentes situaciones. Que yo veo que. Están simplificando proposiciones. Y como está muy complicado. Entonces dicen, bueno, entonces es más fácil si yo lo hago así. Y pues sí, podría ser más fácil. Solo que ya es otro problema. Entonces. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces esa es meramente una precaución que hay que tener. Y pues vamos ahora a lo que realmente íbamos a trabajar hoy. Es utilizar las leyes de la lógica. Que vimos la clase de ayer en las tablas 6, 7 y 8. Que revisamos. Y vamos a aplicarlas para simplificar proposiciones. Entonces. Vamos a trabajar en simplificación. De proposiciones compuestas. Y vamos a verlo según ejercicios. No hay realmente mucha teoría aquí. Simplemente se pueden aplicar lo que vimos ayer. Simplifique. Y la primera expresión que vamos a simplificar es. Vamos a ver. Está. Aquí está. Ajá. Tenemos POQ. Y la negación de. La negación de POQ. Perdón. Negación de P. Y Q. Importante aquí. Recordemos que las negaciones. Son como una especie de signo negativo. Que tienen las. Y las proposiciones. Por lo tanto. Si vemos este. Este signo de negación aquí. Ese signo de negación es del P. Nada más. Es decir. Este signo de negación no es de todo esto. El signo de negación tiene prioridad. Antes que. La conjunción o la disyunción. Entonces. Aquí tenemos no P. Bueno. Y cuando se nos dice. Simplifique. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno. Tenemos que buscar reducir. Lo que está aquí escrito. A la forma más sencilla que podamos. Teniendo en cuenta que. Solo podemos hacerlo mediante. Proposiciones. Perdón. Mediante equivalencias lógicas. Entonces. La forma de simplificación. Que vamos a seguir. Es la siguiente. Vamos a poner un equivalente. Aquí al inicio. Y luego. Vamos a realizar. O vamos a aplicar. Alguna regla. En alguna porción. De la proposición. Por ejemplo. Lo que podemos aplicar aquí. Es que. Si se fijen. Yo tengo la negación. De una. Conjunción. Así que. Yo aplico. Y lo escribo aquí a la par. Porque aquí voy a realizar el procedimiento. Escribo en la misma línea. Pero a la par. Ley de De Morgan. Porque es lo que voy a utilizar. Y. La aplico. No estoy aplicando nada. En esta primera parte. P. Q. Conjunción. Y solamente estoy aplicando. La ley de De Morgan. Entonces. Yo tengo la negación. De. Esta disyunción. Y aquí es donde suele haber. Los problemas. Porque entonces. Yo tengo que poner paréntesis. Y. Reaplicar. La ley de De Morgan. Entonces. Tengo la negación. De una disyunción. Eso es una. Perdón. De una conjunción. Esto es una disyunción. Con ambos términos negados. O sea. Que yo tengo la negación. De. La negación de P. Y. O. La negación de Q. Ahora. ¿Qué podemos identificar? Que aquí hay una doble negación. Entonces ponemos aquí. Equivalente a. Utilizando doble negación. Simplificamos esa parte de ahí. Tenemos P. O. Q. Y. P. O. No. Q. Ahora. ¿Qué podemos fijarnos. En la siguiente. En. Esta. Forma equivalente. De la proposición original. Bueno. Que es una. Conjunción. De dos términos. Donde. Donde cada término. Inicia con un. P. O. Así que. Podría. O. Lo que se me viene a la mente. Es como realizar una especie de. Factor común. Para poder. Puntar todo eso. Y pues. Lo del factor común. Habíamos dicho. Que en realidad. Era la ley distributiva. Pero a la inversa. Entonces. Solo le ponemos ley distributiva. No hace falta especificar. Que está usando la parte inversa. De la ley. Distributiva. Simplemente. Usted menciona. Que es la ley distributiva. Y la aplica. Ok. Entonces. Ley distributiva. Toma P. O. Y le queda. Q de la primera parte. Y. No Q de la segunda parte. Ahora. Que usted observa. Que le queda un. Q y no Q. Eso. Forma parte de. La ley de negación. Correcto. Y el resultado. Aquí sería. Una contradicción. Ok. Un pequeño apunte. Es que. Ustedes pueden observar. A veces. Que la regla. De repente. No recuerden. Este momento. Creo que aquí está bien. Pero. La ley. La ley de negación. Que estamos aplicando. Es la que decía. Que P. Y no P. Eso es equivalente. A la contra. A una contradicción. Sin embargo. El apunte. Que quiero hacer aquí. Es que. Como la. Conjunción. Es. Conmutativa. Conmutativa. Si ustedes observan. No P. Y P. También pueden colocar. De inmediatamente. La contradicción. Es decir. No hace falta. Que se vea. Literalmente. Como aparece. En el. En la regla. Si. Lo único. Que hace la diferencia. Es que. Hay que hacer. Una propiedad. Conmutativa. En otras palabras. La mayoría. De las veces. Vamos a omitir. Un procedimiento. Un paso. Que tenga que ver. Con la propiedad. Conmutativa. Es decir. Si yo voy a. Darle vuelta. A estos dos. Voy a colocar. No Q. O Q. Por ejemplo. No voy a hacer. Un paso extra. Haciendo la propiedad. Conmutativa. Simplemente. Ya. Supongo. Que eso. Lo puedo hacer. Pero solo. Con la propiedad. Conmutativa. Ok. Entonces. Y bueno. También con la de absorción. Pero eso. Si se las comenté ayer. Que. Prácticamente. Bueno. El comentario. Lo hice ayer. Así que. No lo voy a repetir. Y bueno. Tenemos entonces. P. O. Contradicción. Y habíamos dicho ayer. Que la contradicción. Era. Era. Un elemento neutro. Con respecto a la disyunción. Así que. Aquí usamos. Ley de identidad. Y la ley de identidad. Decía que. La contradicción. Era. El elemento neutro. Con respecto a la. Disyunción. Así que. Esto es P. Y ahí. Está simplificado. Ahora. Cuando saber. Cuando ya. Hemos terminado. Es decir. Cuando saber. Que ya tenemos. Simplificado. Completamente. La proposición. Bueno. Técnicamente. No hay algo. Que me lo garantice. Aunque una regla. Típica. Que se suele aplicar. Aunque tiene. Excepciones. Es que. Cuando ya. Las proposiciones. Simples. Aparecen. Una vez. Normalmente. Ya no se puede. Simplificar. Digo. Normalmente. Pero. Normalmente. Ya no se puede. Simplificar. Sin embargo. Como les digo. Hay excepciones. En las cuales. Las proposiciones. Simples. Pueden aparecer. Más de una vez. Y estar. Completamente. Simplificado. Ya. Entonces. Les digo. Hay excepciones. Pero. Una regla. Que puede servirles. Muchas veces. Es que. Cuando ya solo queda. Una proposición. De. De cada una. De las. Proposiciones. Simples. Normalmente. Ya terminamos. Obviamente. Si a usted. Le queda. La negación. De la negación. De P. Ya eso es. Solamente. Una proposición. Simple. Pero hay una doble. Negación. Todavía. Por hacer. Por eso. Les digo. Que no hay una regla. Pero. La de. Que solamente. Quede una proposición. De cada una. De las proposiciones. Simples. Es una regla. Que puede llegar. A servirles. En muchas ocasiones. Bien. Entonces. Notemos que. Cuando hacemos. Una simplificación. No solamente. Estamos. Resumiendo. La proposición. En algo. Más sencillo. Sino que también. Estamos demostrando. Que esta proposición. De arriba. Es equivalente. A esta. Entonces. Indirectamente. Hemos demostrado. P o Q. Y la negación. De no P y Q. Es equivalente a P. Así que. Si en algún problema. Le dice. Demuestra que. Dos proposiciones. Son equivalentes. Usted ya tiene. Dos herramientas. Para hacer eso. La primera. Es la tabla de verdad. Y la segunda. Es utilizando estas. Estas leyes. Ok. Sin embargo. Ya si el ejercicio. Le dice. Demuestre. Que estas dos. Son equivalentes. Utilizando leyes. De la lógica. Pues ya. Olvídese. De la parte. De la tabla de verdad. Porque ya no es un procedimiento. Que se le esté pidiendo. Sin embargo. En la. En el problema. A secas. Demostrar que son equivalentes. Tenemos dos. Días. En este momento. Ok. Entonces. Hagamos uno más. Vamos a. Hacer. Es la negación de. Bueno. Simplifique. Tenemos la negación de. Otra negación de. P o Q. I R. Cerramos una primera negación. Tenemos ahora. O no Q. Y cerramos la. Segunda negación. Ok. Ahora. Otra cosa. Que suele suceder. Cuando nosotros. Hacemos simplificación. De proposiciones compuestas. Es que puede haber. Más de una forma. De iniciar. Por ejemplo. En este anterior. Creo que. Lo único. Sensato. De hacer. Es hacer. La ley de de Morgan. También había otra opción. Que era. Hacer la ley de de Morgan. Inversa. Y sacar. Esta negación de aquí. Pero es mucho más enredado. Y menos natural. Pero. Aquí prácticamente. Solo había. Una forma de iniciar. Una forma. Sencilla. De ver. Para iniciar. Sin embargo. Pues aquí. Pueden haber. Más de una. Por ejemplo. Puedo aplicar. Esta negación. A esta. Esta conjunción. De aquí. Esa es una posibilidad. O una forma. De empezar. Otra forma. De empezar. Es hacer la ley de de Morgan. Con esta negación. Y esta. Disyunción. De aquí. Cualquiera. De los dos caminos. Nos tiene que llevar. A. La misma simplificación. En algunos. En algunos. Casos. Con más pasos. Que en otros. Eso sí puede ser. Pueden ser. Que hay caminos. Con más pasos. Que otros. Pero. Siempre se puede llegar. Entonces. En este caso. Vamos a empezar. Utilizando la. Segunda forma. Que les dije. Porque yo prefiero. Empezar. Desde lo más afuera. Hasta lo más adentro. Y luego. Ir haciendo ajustes. Entonces. Vamos a ver. Aplicamos. Ley de de Morgan. Y pues. Tenemos la negación. De. Esta. Disyunción. Entonces. Nos quedaría. Una conjunción. De. Y al lado izquierdo. Le voy a poner un paréntesis. Aquí. Para separarlo. Junto con este lado derecho. Eso. Con fines. De que no me equivoque. Al momento. De desarrollar. Y tengo. La negación. Del primer término. Y ese primer término. Es. La negación. De esto. Y aquí. Yo tengo. La negación. De la negación. De Q. Aquí. De nuevo. Tenemos dos. Cosas. Que podemos hacer. Bueno. Tenemos más. Tenemos. Por ejemplo. Que podemos realizar. Esta doble negación. O podríamos realizar. Esta otra doble negación. De aquí. O podría ser. Primero. La ley de De Morgan. De esta negación. Con esto. Pero pues. Lo más sencillo. Aquí. Sería realizar. Una doble negación. Dos veces. No es obligatorio. Aquí. Ponerle el por dos. Yo lo coloco. Para que usted. Cuando revise los apuntes. Sepa que se aplicó. Dos veces. Pero no es obligatorio. Entonces. Una vez es aquí. Y la otra. Aquí. Nos quedaría. Solamente. P o Q. Y R. Y U. Bien. Entonces. Fijémonos ahora en algo. Inicialmente. Podría parecer. De que no podemos simplificar más. A pesar de que tenemos dos proposiciones aquí. Pero si se puede. Porque realmente. Estos corchetes de aquí. No son necesarios. Es decir. Podemos. Prescindir de ellos. Debido a que. Nos conectan. Esta proposición. Que está encapsulada. Entre paréntesis. Y lo demás. Son dos disyunciones. Entonces. Podemos usar ley asociativa. Para. Escribirlo así. E incluso. Fíjense que ya. Visto de esta forma. Nosotros. Podríamos intercambiar. Utilizando la propiedad conmutativa. O la ley conmutativa. Y además. Voy a juntar estas dos. Entonces. Aquí utilicé. Ley asociativa. Y la conmutativa. Y. 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 En este caso. Coloqué la conmutativa. Simplemente. Porque era un paso. Necesario. Que. Describir. Es decir. No solamente. Hice. La ley conmutativa. Para. Que se ajustara. A una. A una de las otras leyes. Sino que era parte. Del procedimiento aquí. Intercambiar. Q con R. Y agregar paréntesis. Así que aquí si coloco. Ley conmutativa. Si solamente hubiese sido. Intercambiar dos. Pues. De repente. No lo hubiera hecho. Pero como era una parte fundamental. Entonces. Si lo coloco. Ahora. ¿Qué podemos identificar aquí? Ok. Vamos a ver. Me pregunto. Me mencionan que se pensó en utilizar distributiva a la inversa dos veces. Sin embargo. No veo la distributiva dos veces aquí. Bueno. Creo que más como una más bien. Al asociar R con Q. Sí. Ajá. Pero al asociar R con Q. Fíjense que le queda. Una conjunción y Q. Y en el otro está. Una disyunción y Q. Así que como son diferentes. No podíamos aplicar la. La distributiva a la inversa. Cierto. Ok. Tienes razón. Es cierto. Listo. No. Pero bueno. Esta es la idea. Así evitamos que suceda en una situación de prueba o algo así. Excelente. Pero lo que sí podemos hacer. Ya formada esta. parte de aquí. es que tenemos una disyunción y una disyunción y una conjunción. Son operaciones opuestas. Y además. Hay una proposición. Hay una proposición tanto adentro como afuera. Esas dos cosas juntas nos dicen que lo que hay que hacer es usar ley de absorción. Y lo que nos quedaría equivalente es que la ley de absorción nos dice que la que está repetida absorbe la otra y solamente va a quedar Q. De todo este paréntesis que quedó aquí solamente quedó Q. Técnicamente deberíamos de colocarlo así. Pero como estamos colocando entre paréntesis una proposición simple pues podemos quitarlos y nos queda Q y R. Y pues bueno aquí si ya no hay una forma que nosotros digamos se puede simplificar porque cae dentro de esa regla que dijimos que cuando queda solamente una de cada uno. Pues ya no se puede simplificar más. Note que aquí hace falta la P pero no importa. La P se simplificó en el camino. Pero pues de los demás quedó una de cada uno. Entonces ahí está. Ahí estaría simplificado. Vamos a hacer un par más. Ok. Aquí está. Vamos a demostrar una de las de las de las como se llama de las reglas que había en la tabla número 7. En la que decía que la negación de una implicación. Era equivalente. A. P y no P. P y no. Y no Q. Perdón. De la lógica o leyes de la lógica mejor. De hecho acostumbramos uno mejor a decir leyes porque más adelante vemos algo que también que se llaman reglas y podemos confundir. Así que. Leyes de la lógica. O equivalencias lógicas. Ahora como estamos pidiendo demostrar una de las leyes de la tabla 7. Claramente lo que no está permitido es decir bueno la tabla 7 me dice que la regla se cumple así que ya está. Eso es lo único que no se puede hacer. Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar la regla 1 de la tabla 7 para descomponer esta. Esta. Implicación en una disyunción y pues luego aplicar las demás leyes. Entonces. Empezamos con esto. Realmente podemos empezar desde cualquiera de los dos lados. Pero hay que llegar al otro. Entonces aquí esto va a ser equivalente utilizando la ley 1 de tabla 7. Y pues lo que tenemos es la negación de. Si era no P o Q. Déjenme la reviso por cualquier cosa. Cualquier cosa. Si no P o Q. Y bueno ahora. Podemos aplicar la ley de de Morgan. Si es cierto esta. Esta ley número 1 en otras referencias tiene un nombre en específico. Le llaman implicación material. Le llaman implicación material. Si lo he leído. Podemos utilizar ese nombre sin ningún problema. Porque es básicamente solo el nombre. Si podemos utilizar ese nombre también. Sin embargo una pequeña advertencia aquí. Tengan cuidado. En esta parte de equivalencia creo que no hay diferencia. Pero tengan cuidado. Pero tengan cuidado más adelante cuando veamos reglas de inferencia. Porque vamos a ver solo un cierto grupo de reglas de inferencia. Y en otros libros. En otras referencias o en internet ustedes pueden encontrar más. Y pues claramente las que encuentran en internet son válidas. Son verdaderas. Sin embargo pues como ya tienen un preanálisis hecho. Es decir cuando usted busca una tabla. Sea de fórmulas. Sea de equivalencias. O sea de reglas de inferencia. Tienen un análisis hecho y resumido. Lo cual pues si lo utilizamos nos estamos saltando. Entonces. Como les digo. Para la parte de equivalencias creo que no hay problema. Pero tengan cuidado en utilizar lo que ven en internet. No porque sea falso. Sino porque de repente lo que yo quiero evaluar. En algún ejercicio en específico. Es que usted pueda hacer. O pueda deducir por decirlo así. Lo que aparece en fórmula en otros lados. Entonces. Hago la advertencia desde este momento. Ok. Entonces. La idea de Morgan. Aplicada aquí. Sería una conjunción de. La negación. Bueno la negación de la negación de P. Y la negación de Q. Aplicamos doble negación. Y nos quedaría equivalente a. P. Y no Q. En este caso quedó corto. Pero ahí está. Ok. Vamos a hacer ahora esto. Demuestre que. P y Q. Implica. P o Q. Es una tautología. Usando equivalencias lógicas. El hecho de que tengamos. Como resultado. Una tautología. Nos quiere decir. Que probablemente. En algún momento. Vayamos a utilizar. O las leyes de negación. O las leyes de identidad. O las leyes de dominación. Eso es lo que tenemos que tener claro. Con ya un conocimiento de las reglas. Nos dicen que solamente aparecen en esas. Y si yo quiero obtener de resultado. Una tautología. Seguramente voy a utilizar alguna de esas. Bien. Comencemos. Planteamos la proposición. P y Q. Implica. P o Q. Y fíjense que la verdad. Tiene sentido. Se se pone a pensar. Si nosotros sabemos. Que P y Q. Se cumplen al mismo tiempo. Entonces sabemos. Que alguna de las dos se cumple. Entonces. Si tiene sentido. Que sea una tautología. Que siempre sea cierto. Por otro lado. Si alguna de estas dos. No se cumple. Pues. Vamos a tener una. Un antecedente falso. Así que. La implicación va a ser verdadera. En todo momento. Así que también. Sería la implicación. Verdadera. Entonces. Tiene algo de sentido. Haciendo un análisis. No siguiendo una especie. De fórmula o tabla. Sino que haciéndole un análisis. Se podría comprobar. De que esta autología. Pero bueno. Vamos a seguir con el ejercicio. Aquí. Lo principal sería. Intentar deshacerse. De las. De las implicaciones. O bicondicionales. En caso de que lo hubiera. Lo más rápido posible. Aunque en algunos casos. Las implicaciones. Sirven para. Poder hacer algún tipo. De simplificación. De la implicación. Interesante. Pero aquí. Mejor vamos a utilizar. La implicación material. Que fue el nombre. Aceptado. Por. Por nosotros. La implicación material. Que para. Tener la referencia. Siempre. Que no se nos olvide. Esto es la ley. Uno. De tabla siete. Lo que les dije. Que me era mejor enumerar. Ok. Entonces. Tendríamos. La negación del primero. O el segundo. De hecho. Esta. Implicación material. Es bastante importante. Que la tengamos presente. Siempre. Sobre todo. En esta parte de lógica. Es decir. De que no tengamos. Que irla a leer. Cada vez. Y pues. Mejor. Se las escribo aquí. Esta nos dice. Que P entonces. Resulta ser equivalente. A no P o Q. Y esta es una de las. De las reglas. O leyes. Que es importante. Tener en mente. Vale la pena. Recordarla. Porque se utiliza bastante. De ahí. Les acepto. Que de la. Tres. Hacia abajo. En la tabla siete. Y creo que un par. De la tabla ocho. No es necesario. Recordarlas. Porque. Se pueden deducir fácilmente. Conociendo a las demás. Eso se los digo. No porque vayan a necesitar. Recordarlo. Pero. No vamos a negar que. Cuando hablamos de. Agilidad. Tener las cosas memorizadas. Ayuda bastante. Bien. Entonces. Tenemos esto de aquí. En primer lugar. Que podemos observar. Podemos observar. De que aquí. Yo puedo utilizar libremente. La ley asociativa. Porque tengo dos. Disyunciones. Pero primero. Necesito trabajar esto de aquí. Porque tengo la negación. De una disyunción. Entonces. Vamos a aplicar. Una ley de De Morgan. Entonces. De esa. Disyunción. Me va a quedar. Una conjunción de. La negación de P. Y la negación de Q. Y aquí es donde. Hay que tener cuidado. Porque si bien es cierto. O mejor dicho. Cuando usted realiza la ley de De Morgan. Y se va a verla a la tabla. Usted recuerda. O usted va a poder observar. Que tiene que. Tiene esto. Ok. Entonces usted puede decir. Ah bueno. Después de esto. Ya no hay paréntesis. Entonces lo dejo así. Y coloco lo demás. Entonces usted viene. Y dice. Ah bueno. Pero entonces. Como no hay paréntesis. Yo puedo agrupar este con este. No. No se puede así. Ok. Aunque nosotros. Aunque la regla como tal. Haya desaparecido el paréntesis. Aún así. El resultado de esta negación. Está. Aplicado. O está siendo conectado. Mediante una disyunción. Con esto de aquí. Así que. Aunque la regla. No le ponga paréntesis. El análisis de la situación. Nos dice que aún. Debe de permanecer un paréntesis. Bien. Entonces. Esto complica un poco las cosas. Porque. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer ahora? Y. Vamos a ver. Tenemos. P y la negación de P. Tenemos Q y la negación de Q. Creo que lo ideal. Permítame. Acabo de. Acabo de percatarme de una cosa. Porque a partir de aquí. Realmente no creo que no podríamos continuar. Pero. Me acabo de fijar que tengo un error. Y es que. Por alguna razón. Cuando hice la negación de esta parte de aquí arriba. Por alguna razón. Que es un error. Simplemente. Cambié este signo de aquí. Si se fijan. Arriba estaba. Una conjunción. No había por qué cambiarlo. La regla no decía eso. Y pues bueno. Entonces. Eso lo que hace es corregir la aplicación de la ley de de Morgan. Porque entonces. Entonces en lugar de una conjunción. Aquí tendríamos una disyunción. Y. Tenemos algo. Que nos va a tranquilizar mucho el procedimiento. Y es que. Las únicas conectivas. Binarias que hay. Son. Disyunciones. Entonces aquí. Nosotros podemos agrupar como queramos. Aquí es como cuando tenemos. Sumas. Y agrupamos estos dos. Y estos dos. Y así se va. Podemos hacer. Obtenemos libre. Paso por aquí. Entonces. Aquí lo que vamos a hacer. Es una aplicación de ley conmutativa. Y asociativa. En varias ocasiones. Conmutativa. Y asociativa. En reiteradas ocasiones. Para obtener. No P. O P. O P. Eso sería agrupando. Pues esto. Con esto. Y. Voy a agrupar también. No Q. O Q. Y pues bueno. Resulta que aquí tenemos. Ley de negación. La ley de negación. La ley de negación nos dice que. Yo tengo aquí. No P o P. Esto equivale. A una tautología. Y aquí tenemos lo mismo. No Q o Q. Es otra tautología. Y aquí tenemos una. Una situación en la cual no hemos estudiado hasta el momento. Sin embargo. Se puede analizar. Pero pues tiene más de una forma de continuar. Tengo tautología o tautología. Entonces aquí usted puede utilizar cualquiera de estas. Y le da el mismo resultado. Puedo usar ley de idempotencia. Porque al final de cuentas tiene una proposición consigo misma. Puedo usar ley de idempotencia. O. Podría utilizar. Ley del. Ley de identidad. A ver. No. Perdón. No es de identidad. Es de dominación. La ley de dominación es la que le dice. Que si usted tiene. Una proposición. O tautología. Eso es equivalente a tautología. Entonces. Puedo usar cualquiera de las dos. Y las dos. Dan como resultado. Tautología. Que era lo que se quería llegar. Demostrar que esto de aquí. Era equivalente a una tautología. Entonces. Por cierto. Solamente para que no haya equivocaciones. Al momento de. Revisar los apuntes. Esta ley de aquí. Era de. La parte de dominación. Y bueno. Creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. No sé si hay alguna. Pregunta o duda. Que quieran plantear. Antes de terminar. A pesar de que no hemos terminado. La unidad de lógica. Sería posible. Que la tarea. Que queda asignada. Para esta unidad. Se deje en esta semana. Lo veo como algo. Pactible. Es decir. Algo. Que debería de suceder. Así que sí. Voy a. Y voy a tener la lista. Para. Esta semana. Entonces. Para el final de la semana. Con seguridad. Y con final. Me referiría al viernes. Y. Yo les tendría lista. La tarea que correspondería. No solamente a lo que vimos en la semana. Sino también. Lo de las semanas que faltan. Para la prueba. Listo. Bien. Vamos a quedarnos por aquí. Seguimos trabajando. Cuando. Sería el lunes. De forma sincrónica. Para mañana. Tendría que dejarles. Grabado algo. Para que lo revisaran. Entonces. Mañana queda pendiente el video. El lunes. Nos volvemos a platicar aquí. De forma sincrónica. Entonces. Que tengan feliz tarde. Vemos. Ah. Por cierto. Los exámenes. Bueno. De la primera unidad. Ya están revisados. Todavía no. Dentro de las primeras dos semanas. Será la revisión siempre. Ok. Listo. Feliz día. Gracias. Vemos. Gracias, Vic. Listo.